¡Catarata de promociones en Viena! Aprovechá todos los descuentos en televisores para alentar a la selección en HD. Podés encontrarlos en todas nuestras sucursales. Al mejor precio, con entrega inmediata. Las mejores promociones para este Mundial están en Viena. La tecnología avanza, cambia con ella. Tenemos novedades en nuestras redes sociales. Arroba Viena Muebles y Hogar. Viena, Viena ahí, cerca tuyo. Tercer y último bloque de Nuestro Living. Como todos los martes, al término de momentos, venimos nosotros con el programa de Moda y Tendencia del Canal de la Región. Como lo veníamos anticipando, cerramos Nuestro Living en la noche de hoy con un informe desde San Martín de las Escobas. Porque se llevó a cabo la fiesta de la familia en el Jardín Maternal Comunal de la localidad. Obviamente que Bernardo estuvo presente. Buenas noches, queridas familias, público presente. Bienvenidos al Congreso Internacional de Ciencias Especializadas en Bichología. Ustedes presenciarán la exhibición más completa de los insectos más bellos del mundo. Y una vez que los vean, se van a dar cuenta que no les miento, para nada. Pero antes que todo, como en toda feria, Congreso Científico, voy a presentarles a las científicas encargadas de estos estudios. Por favor, un fuerte aplauso para todas las científicas que nos acompañan en este Congreso. Este equipo de científicas especializadas se encargó de estudiar este complejo reino de insectos. Son profesionales de la ciencia que dedicaron su vida a estudiar, capacitarse. Miren su porte, su concentración. ¿Qué estirpe tan digno? Escuchen, yo les voy a decir la verdad, porque, alto, estatuas, por favor, científicas. Ellas estudiaron acá en Argentina. Yo estudié en Jaguar. Miren mi estirpe y miren. Pero bueno, son buenitas también, son buenitas. ¿Qué les parece si interrogamos a algunas de estas científicas que nos compartan su experiencia? Le voy a pedir un fuerte aplauso para la científica china, especialista en mantis religiosa, un insecto considerado de gran valor en la cultura china, por sus poses de karate y kung fu y por la pelea cuerpo a cuerpo. Ella es la científica Kalolina. Kalolina, como les decía, es una científica de las más instruidas que nos acompañan en este congreso. Y vamos a aprovechar su conocimiento. Dígame, científica Kalolina, ¿cómo se dice bicho huérfano en chino? Bicho chinchu papá. Bicho chinchu papá. Para que no hablen al puente y no digan que la ciencia es sensible. No es sensible. Bicho chinchu papá. A mí me eriza el corazón. Bueno, bueno, pero al margen, al margen. Dígame, doctora, ¿cómo se dice que era? ¿Cómo se dice bicho palito en chino? Bicho flaquichu chinchu. Lo inventó. Lo inventó. Bueno, pero le creemos, la ciencia es precisa. La ciencia es precisa. Un aplauso fuertísimo para estas doctoras. Párense acá, por favor, en este costadito, así no tapamos tanto. Yo con los chinos tengo una cuestión, porque me acuerdo cuando yo me puse novia con el Seba. El Seba todavía era flaco y alto. Bueno. Y me había invitado a comer, así que yo dije, bueno, vamos a comer a un restaurante chino, a la mamucha, dije yo. Yo quería quedar bien, porque imagínense, una científica que no sepa de comida china, que yo viajé por todo el mundo. Y entonces fuimos al restaurante chino y vino un mozo chino y me dijo, ¿qué va a comer? Y yo le dije, carne, por favor, y me dijo, solamente ten o carne de lata. Yo dije, bueno, bueno, ¿y de qué lata? ¿De qué tipo? De la lata que cole por los rincones. Y entonces yo dije, mira vos el chino. Y desde esa vez dije, no le voy a hacer más caso a los chinos, porque viste que están siempre como tramando algo. Te miran así y vos decís, este me va a dar la rata. Y no quiero. Pero bueno, continuemos con la parte de los científicos. Venga, por favor, señora científica. Hello. Nuestra científica de Estados Unidos. Hello. Hello, hello. Saluden, saluden. Hello. Good now, científic. Good night. Ah, good night, ya te dije, good night. You speak in English very well? Yes, I am speaking in English. Micho, Micho, iguales, iguales. Doc, look at me, look at me. Say me. What, what say, what say, díganme si voy bien. What say, perro, in English? Doc. Wow. Perro en English se dice doc. Muy bien. Y veterinario, doctora, ¿cómo se dice? Tor. Doctor. Doctor. Se olvidó también. Ah, me hizo una trampa, no estudió el libreto, eh. Un aplauso fuerte para nuestra científica. Muy bien, muy bien, muy bien. Me encanta el equipo técnico. Yo les digo, es gente de mucha cultura, que ha estudiado muchísimo. Se especializó en pequeños insectos curiosos que andan por ahí. No sé si ustedes saben del tema, pero me gustaría ver una doctora que hoy vi paseando con un insecto bastante particular. ¿Está por ahí? Doctora Alejandra, llamando a la doctora Alejandra y su mascota. Quiero ver si ustedes conocen este insecto. Perdió el disfraz, ya perdió el disfraz. Perdió el disfraz, ya perdió el disfraz. Perdió el disfraz. Perdió el disfraz. Perdió el disfraz. Realmente, es peligrosa. Es peligrosa. Se come al macho después de hacer esa cosa. Que decía Lalita. Después de hacer esas cosas, se come al macho. Es verdad. Guárdela en la jaula, no la vuelva a sacar, por favor. Ay, mamita querida. Y ahora sí, científicas, muchas gracias. Vamos a empezar con la verdadera exhibición de los bichos más hermosos del mundo. Una gata por si quiere ser casado con una gatita blanca, sobrina de un gato pardo, sobrina de un gato pardo, el gato por ir a vela se ha caído del tejado. Marrao, miau, 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 se ha caído del tejado, se ha roto seis costillas, el espinazo y el rabo, marrao, miau, 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 el espinazo y el rabo, ya lo llevan a enterrar por la calle del pescado. Marrao, miau, 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 por la calle del pescado, al olor de las sardinas, el gato ha resucitado. Marrao, miau, 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 el gato ha resucitado. Por eso dice la gente, siete vidas tiene un gato. Marrao, miau, 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 siete vidas tiene un gato. En la granja de mi pío, iau, iau, hay pollitos que hacen pío, iau, iau, con un pío aquí, con un pío allá, pío, pío sin parar. En la granja de mi pío, iau, iau, hay pollitos que hacen pío, iau, iau, con un pío aquí, con un pío allá, pío, pío sin parar. En la granja de mi pío, iau, 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 hay gatitos que hacen pío, iau, iau, con un pío aquí, con un pío allá, pío, pío sin parar. En la granja de mi pío, iau, 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 tiene vacas que hacen mu, iau, iau, con un mu aquí, con un mu allá, pío, pío sin parar. En la granja de mi pío, iau, 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 tiene cerdos que hacen pío, iau, iau, con un pío aquí, con un pío allá, pío sin parar. En la granja de mi pío, iau, 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 hay caballos que hacen pío, iau, iau, con un i aquí, con un pío allá, pío, pío sin parar. En la granja de mi pío, iau, 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 tiene ovejas que hacen pío, iau, iau, con un mu aquí, con un pío allá, pío sin parar. En la granja de mi pío, iau, 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 ¡IAu, iau, iau! El patio de mi casa es particular Cuando llueve se moja como los demás Agáchate y vuélvete a agachar Que los agachaditos no saben bailar H, I, J, K, L, M, N, A Que si tú no me quieres otro niño me querrá H, I, J, K, L, M, N, A Que si tú no me quieres otro niño me querrá Chocolate, molinillo Corre, corre, que te pillo Estirar, estirar, que el de cuernos va a pasar El patio de mi casa es particular Cuando llueve se moja como los demás Agáchate y vuélvete a agachar Que los agachaditos no saben bailar H, I, J, K, L, M, N, A Que si tú no me quieres otro niño me querrá H, I, J, K, L, M, N, A Que si tú no me quieres otro niño me querrá Chocolate, molinillo Corre, 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 que te pillo Estirar, estirar, que el de cuernos va a pasar La vaca Lola, la vaca Lola tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola tiene cabeza y hace mu, y hace mu La vaca Lola, la vaca Lola tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola tiene cabeza y hace mu, y hace mu La vaca Lola, la vaca Lola tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola tiene cabeza y hace mu, y hace mu La vaca Lola, la vaca Lola tiene cabeza y hace mu, y hace mu La vaca Lola, la vaca Lola tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola tiene cabeza y hace mu, y hace mu La vaca Lola, la vaca Lola tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola tiene cabeza y hace mu, y hace mu El tractor salió con heno para vender Y se encontró un animal nunca visto por él Era barbón con cuernos y muy testarudo y portachón Come heno por doquier, ¿sabes tú quién es? ¡Una cabra! El tractor salió con leche para vender Y se encontró un animal nunca visto por él Con colas largas suaves, bigotón de cuatro pies Come leche por doquier, ¿sabes tú quién es? ¡Una cabra! El tractor traía manzanas para vender Y se encontró un animal nunca visto por él Chico y espinoso es, en bolitas se enrolla a él Come manzanas por doquier, ¿sabes tú quién es? ¡Un erizo! El tractor traía avena para vender Y se encontró un animal nunca visto por él De crin muy largo corre bien, de fierro su zapato es Come avena por doquier, ¿sabes tú quién es? ¡Una cabra! El tractor traía semillas para vender Y se encontró un animal nunca visto por él Con creta larga alacico, la de plumas un pico así Come semillas por doquier, ¿sabes tú quién es? Agradecimiento especial a Bernardo como siempre Por traernos informes destacados desde la localidad De San Martín de las Escobas en esta oportunidad Desde el Jardín Maternal Comunal Ya para ir finalizando con el programa Cuatro últimos signos del Zodíaco Capricornio aprovecha la jornada Para solucionar problemas o tensiones Que esté habiendo con amigos cercanos No dejes pasar más tiempo Acuario, que tus miedos internos No sean los responsables de tu miseria personal Enfrenta tus temores Y destiérralos lo antes posible Y Pisces, no podrás ignorar mucho más tiempo Ciertas situaciones que estás atravesando Enfrenta tus temores para salir adelante Y así vamos llegando al final de nuestro living El programa de moda y tendencia del canal de la región A modo de repaso te comentamos Que en la noche de hoy Estuvimos junto a Emiliano Migotti De Turismo Thais Que nos presentó algunos destinos para vacacionar Se vienen las vacaciones de verano Y como siempre desde Mutual Thais Tienen un montón de promociones Para que vos puedas irte de vacaciones Por otro lado, estuvimos con el médico psiquiatra Lucas Raspal Que estuvo brindando una charla En el Centro Cultural Cervantes Para padres y docentes Estuvimos también presentándote La segunda parte de la obra teatral De Sociedad Italiana Esto se va a poner lindo Y recién finalizábamos el informe Junto a Bernardo Estropi Desde San Martín de las Escobas Porque estuvo presente En el Jardín Maternal Comunal Ya que se llevó a cabo la fiesta de la familia Llegamos al final del programa Gracias por la compañía Y nos reencontramos el próximo martes En nuestro living All my life And it was right before my eyes Watching all this time flip by You're so free You're so free Gracias.